El actor Macaulay Culkin ha decidido contar por primera vez toda la verdad de su convivencia con el rey del pop, Michael Jackson. ¿Quieres saber todos los detalles? Pues acompáñeme a Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Camila Cabello sufrió un incidente algo incómodo en Lollapalooza, en Chile, pues una fanática la empujó en pleno escenario. En el video se puede observar a una mujer que llega a Camila y la empuja. Ella ve a la mujer, le abre los brazos y cuando sucede dicho gesto se queda sorprendida y muy confundida sin saber qué había pasado. La fanática parecía estar muy apurada al momento de empujarla, dejando a todos con la incógnita de por qué lo había hecho, si había sido por algún reto o tal vez resultaba de algún hater. El príncipe Harry, Meghan Markle y su pequeño hijo tendrán que volver a Inglaterra en los próximos días. No se espera que los duques pasen mucho tiempo en suelo inglés, pero deberán estar disponibles para encontrarse con la reina el próximo 9 de marzo, quien solicitó su regreso al servicio de la Comma Wealth en la abadía de Westminster en Londres. Este evento será parte de la ronda final de compromisos de la realeza en la que Meghan y Harry participarán antes de hacer su transición final a la vida no real. Una fuente señaló que la reina Isabel II estuvo todo el tiempo de acuerdo con la decisión de su nieto y que no hay animosidad entre ellos. Y el actor estadounidense Macaulay Culkin dio una entrevista a una revista y ha dicho toda la verdad sobre el convivio que él tuvo con Michael Jackson cuando era pequeño. En una entrevista con la edición americana de la revista Squire, Macaulay Culkin fue sincero y dijo, Mira, voy a empezar con un titular que ya es la verdad. Él nunca me hizo nada. Tampoco le vi hacer nada a nadie. Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto. Si tuviera algo que desvelar, lo haría sin pensarlo. Pero insisto, yo nunca vi nada. Además, él ya está muerto. La entrevista abona nuevamente a la leyenda negra del rey del pop y sus ya conocidas acusaciones de abuso sexual infantil. Un nuevo elemento más que viene a abonar, la polémica vida del fallecido rey del pop Michael Jackson. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, local 211 en la segunda planta. Visítelos. Ellos son los expertos en cortes de cabello y también en cortes de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.